Hola, soy Luis Miguel Valle de AgenciaINT.com, el canal del comercio internacional. Y en este vídeo vamos a hablar de una de las partes más escalofriantes del comercio internacional, el impago, que es lo que pasa cuando un cliente internacional decide no pagarte una venta. Tranquilo, en este vídeo te voy a dar unas cuantas claves que pueden ayudar a prevenirlo. En primer lugar, te recomiendo analizar en detalle cualquier operación o pedido. Infórmate de quién es el comprador, de qué país viene, cuál es su historial, con qué empresas ha colaborado, qué otras empresas le han vendido y si ha tenido algún problema de liquidez o de pagos en el pasado. Revisa igualmente la situación del país del que viene. Puede estar en una situación problemática a nivel económico o político. O puede que haya entrado en vigor alguna normativa que bloquee o haga más difícil el pago de operaciones internacionales. Para ello, revisa información que puedes encontrar en internet sobre ese país o sobre ese cliente y consulta la embajada de tu país en ese mercado. O alternativamente, infórmate a través de tu entidad bancaria. Desconfía de aquellos que sin conocerles de nada te proponen operaciones muy fáciles o ventas muy beneficiosas para ti. Además, en primeras operaciones procura utilizar como fórmula de cobro el pago por adelantado o si no es posible, el pago a la entrega de la mercancía. Pero ¿qué sucede con aquellos clientes con los que ya hemos trabajado anteriormente o aquellos que nos están haciendo un pedido muy grande? Porque no hay que olvidar que un cliente que compra mucho exige. Y aparte de descuentos te puede pedir que le facilites la fórmula de pago. En ese caso, y aunque implique una reducción de tu beneficio, te recomiendo que contrates un seguro. Asegurar una operación te permite conocer el riesgo que tiene esa venta y cubrirlo total o parcialmente. Lo siguiente que te recomiendo es elaborar propuestas muy detalladas. Con ello evitarás muchos problemas y dudas con el cliente. Igualmente, es recomendable que todas las conversaciones con tu cliente sean por escrito, al igual que con otros proveedores que intervienen en el proceso de envío de la mercancía y gestión de cobros. Y todo ello organizado y archivado, de tal manera que puedas recuperar cualquier información lo más rápido posible. Igualmente ayuda el tener un contacto directo con el cliente. Si puede ser, con una persona con responsabilidades en la empresa. Comunícate con él a través de Skype o de teléfono, siendo comprensivo pero a la vez claro en tus planteamientos. Ten en cuenta que en ocasiones el cliente tiene la intención de pagar pero no lo hace porque se ha producido algún problema, retraso, roturas o errores con la mercancía. Te recomiendo ser ágil a la hora de gestionar cualquier incidencia con el pedido. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.